22 días de este, el décimo mes del año 2020, un mes y año difíciles, un mes y año complicado, un mes y año preocupantes, difíciles, complicados y preocupantes en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de educación, querido auditorio, en temas educativos y por supuesto en temas de salud, no se diga en temas de corrupción e inseguridad. Ahora, lamentablemente, lamentablemente la situación es difícil y crítica en todo nuestro país. Esto a pesar, a pesar de los esfuerzos, a pesar de los discursos, a pesar de los intentos, a pesar de que se habla, se combate o se está combatiendo la corrupción. A pesar de que se dice que se está combatiendo a la delincuencia. Es triste y lamentable, pero una realidad. El saber luego de que la institución, la institución, pues, luego de mayor prestigio, de mayor respeto, la institución armada, que es como es la Secretaría de la Defensa Nacional o el Ejército en sí, pues, también de qué hablar, de que también la corrupción, pues, ha llegado a tocar, pues, esta sagrada institución que recuerdo, de niño, todos, yo creo que de niños todos, pues, decíamos que seríamos, queríamos ser soldados o con orgullo veíamos al ejército y, pues, salga, saludábamos, veíamos con respeto, orgullo y respeto a esta, pues, noble institución, lo que es el Ejército Mexicano. Pero, lamentablemente, luego de que, pues, sabemos, luego de que le informamos, querido Victorio, de la detención, precisamente de este exsecretario de la Defensa Nacional, detenido allá en los Estados Unidos por la DEA, pues, nos pone a pensar, nos pone a reflexionar un poco y a ver qué está pasando, de verdad. ¿Cómo es posible que el tema de la corrupción haya llegado hasta esta institución? Que, pues, luego escuchamos, escuchamos de habitantes, escuchamos de las diferentes personas pobladoras de los diferentes rincones en nuestro país que señalan a elementos del Ejército, a elementos del Ejército Personal Militar, de estar luego involucrados con criminales, de apoyar a delincuentes, de, sí, luego en conjunto operar en algunos rincones. Y, créame, que esto, si luego llegamos a dudar, si luego poníamos en tela de duda, estos comentarios, estos señalamientos de algunas personas, con esto, con este tema, querido Victorio, con la detención del general Salvador Cienfuegos, pues, hace que uno llegue a creer, a confirmar lo que los habitantes, las víctimas en muchas de las ocasiones, los testigos, las personas que luego, de manera presencial, ven estos actos, precisamente, de que ven estas prácticas, de que ven a las instituciones, como es el Ejército y otras corporaciones policíacas, acompañando a grupos criminales, el que les van abriendo camino, el que les van limpiando, luego, plazas. Es lamentable, pero bueno, y esto es algo muy común en muchos lugares de nuestro país, no se diga, hablando en el caso particular de Michoacán, en estos municipios de Aguililla y Buenavista, a Patzingán y otros municipios de aquella región de Tierra Caliente, en la geografía michoacana, donde, incluso, en una comunidad en el municipio de Aguililla, lleva más de un año, más de un año una guerra, una guerra entre dos cárteles, dos grupos criminales, donde han muerto decenas de personas, donde, incluso, de igual manera, han emboscado, atribillado a elementos policíacos en esta comunidad del municipio de Aguililla, que le hemos informado puntualmente, querido auditorio, de todo lo que se registra en el aguaje, en la comunidad del aguaje, municipio de Aguililla, Michoacán. Más de un año una guerra, más de un año los habitantes sufriendo, más de un año los habitantes viviendo con miedo, y más de un año que muchos de estos habitantes han sido desplazados, han sido corridos por los propios criminales de sus lugares de origen, cuando los habitantes, a lo único que se dedican, es a trabajar bien, de manera honrada, de manera honesta. Muchos, y la mayoría de los habitantes de aquella región, en particular de esta comunidad del aguaje, se dedican, se dedican al cultivo del limón, y ahora que los grupos criminales operan en esa región, estos les quitan, les roban sus productos, les roban el limón, y por supuesto, ellos son los que hacen el negocio. Es triste y lamentable, pero esto lo hemos escuchado, de voz precisamente de las víctimas, de las personas que señalan, han sido desplazados, y les han arrebatado incluso sus huertas de limón, en este caso, allá en la región de Tierra Caliente. Y repito, pues luego, la autoridad, lejos de hacer algo, lejos de intervenir, lejos de, pues, ver por el pueblo, señalan los habitantes que son aliados de los criminales. y en las autoridades, pues, valga, del gobierno, tanto federal como estatal o demás, no dicen nada, no ven nada, no saben nada, se hacen de la vista ciega y de oídos sordos. Así. Y en ese abandono, precisamente, se encuentran los habitantes de aquella región, en el estado de Michoacán. Es triste y lamentable, pero es una, una realidad. Y todo por la corrupción. Todo porque la corrupción es una práctica que se vive y se da día a día en los diferentes rincones de nuestro país. Pero